Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más desde su canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren súper, 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 súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis amores, hoy me encuentro aquí dentro de la tienda de Marshalls y pues bueno, yo me iré con todos los poderes porque en la tienda de Marshalls, al igual que en la tienda de TG Maxx y otras tiendas como Rose o DDS, ustedes saben que pues esta es la temporada en donde las tiendas sí pone lo que viene siendo las etiquetas de color amarillo y yo estoy aquí en la tienda de Marshalls porque la tienda ya tiene su segunda ronda hasta tercera ronda de etiquetas amarillas, entonces pues bueno, yo quise venirme con todo aquí para mostrarles a ustedes las cosas que puede encontrar usted o puede ser que usted encuentre más cosas que yo o puede ser que encuentre menos cosas, ¿no? Hay que ser así honestos porque no todas las tiendas tienen los mismos precios, miren este de aquí 4.50, esta de aquí 4.50, esta es la única época en el año, miren esta de 6 dólares en donde estas tiendas ponen estos precios y ya depende ustedes de cómo quieran darse la vuelta en su tienda a ver si es que quieren aprovechar, ¿ok? Miren esta de 4 dólares, yo estaba, ya me di una vuelta y estaba encontrando cosas bien bonitas en esta tienda o sea, literalmente es para aprovechar, yo sí me espero, miren esta de Lucky Brand, Lucky Brand por 6 dólares yo sí me espero 20 dólares precio original hasta que bajen así los precios, miren esta también, qué bonita hay mucha ropa, mucha, mucha, mucha ropa, miren esta de acá, también 10 dólares, es como tipo una blusita como jean esta me encantó, esta de aquí y miren el precio, 10 dólares, de 24 dólares, esta me parece bien bonita está súper, súper divina, esto es para las personas que no alcanzaron miren esta, 10 dólares, miren esta nada más y es Lucky Brand, esta marca es buenísima mis chicas 10 dólares, esta está regalada, entonces si es que ustedes no alcanzaron, no solamente es aquí, ¿ok? está en el área, ya nos vamos a ir allá para que ustedes vean, también hay etiquetas rojas esas etiquetas rojas puede que las cambien después, esta está por 8 dólares miren este under, ¿será que este? no, este lo han puesto acá en un sitio, miren 8 dólares este de aquí 6 dólares, miren este qué bonito, preciso para el día de San Valentín en esta área de aquí, la mayoría de estas que estoy viendo aquí, estaban con etiquetas amarillas pero también hay mucha etiqueta nueva que es de los productos que van sacando ahorita con etiquetas rojas, miren esta de 8, aquí está esta otra, también hay pantalones y como les digo, no es solamente en esa área, ¿ok? también hay etiquetas amarillas en esta área de las, donde están pues las, como que del rostro y así miren, vamos a ver esta, miren esta de aquí, 6 dólares este es un equipamiento, dice por fin, no sé qué será este pensé que eran hand sanitizer, este de aquí, carísimo, 12 dólares ese sí está súper caro, miren, jaboncitos de manos 3 dólares estos de acá, estos tienen etiqueta de color rojo no están caros, están por el precio de 2 dólares acá hay más, miren, hay rolones, perfumes acá hay más de estos mucha etiqueta también aquí de color rojo vamos a ver acá en el área de donde están los gift sets este, o los regalitos estos de acá, miren estos son los, los, los gift sets que quedaron estos están en 20 dólares, pero miren si ven, o sea, esto también ya próximamente va a bajar las pijamas estas todavía están caras, miren, estas de Calvin Klein 24, esto es 100% que baja esto es 100, 100, 100, 100%, estos de Steve Made están en 10 dólares, miren vienen sus zapatillas y su chale, su, su cosita esta de bufandita está esta otra de aquí, miren, esta que divina esta está preciosa, vamos a ver este el precio me parece que esta no tiene rebaja, no justamente esta que está súper divina no tiene rebaja, pero esta sí, miren esta definitivamente sí todo esto de acá, esto de acá también pueden ustedes encontrar también en la parte donde, donde, este, está de hombre ok, vamos a ver aquí, miren más etiquetas de color amarillo 6 dólares, jeans estos de aquí vamos a ver, este de aquí es un ah, miren, este es un, dos vienen dos, este está súper bien vienen dos, cuestan 10 dólares como que nos sale a 5 dólares cada uno no está mal estaba viendo si es que hay oh, miren, también acá en el área de zapatos esto ya es precio regular acá hay unas chaquetas vamos a ver si esas chaquetas también están miren, los zapatitos también tienen etiquetas de color amarillo 19 dólares estas botas súper divinas miren, 15 dólares súper bien estas de acá también están en cuánto cuestan estas si venga, si quiere esconder este precio 15 dólares estas de aquí vamos a ver estas que se parecen a las de Gucci a ver 28 dólares qué tallas son 6 y medio ay, miren estas están súper bonitas lo malo que miren está ahí salido este tal vez nos den un 10% de descuento más si es que en caso de que no las queríamos llevar nos dan también un descuento por ahí miren, 18 dólares y bueno, este es en el área de los de los de los zapatos no uy, Dios mío no siempre van a encontrar lo mismo como les cuento vamos aquí miren área de gorritos el área de gorritos 12 dólares súper caro me parece tienen todavía el 50% de descuento no tienen más como todavía está haciendo frío entonces por eso aún los tienen a ese precio miren por acá vamos a ver estas 20 dólares miren estas de aquí 44 dólares estas también ya mismo las bajan más de precio estas si llegan a costar hasta unos 30 dólares 25 dólares las podemos encontrar estas de aquí yo me acuerdo este una Michael Kors que me compré miren esta tiene etiqueta amarilla 18 dólares que marca es Mark Studio dice Max Studio y esta de acá que es esta oh my god miren esta 30 dólares y esta está súper bien miren está bonita está bonita estas de acá no están en el área pero miren estas tienen etiqueta de color 39 dólares amarilla estas no están en el área de clean solamente pensé que eran estas pero miren acá hay esta otra esta también está bonita de ahí esas no me parece que esas no están esas son Michael Kors pero con todo vamos a revisar no no precio regular y bueno yo casi casi no soy mucho de irme al área de hombres casi no les muestro cosas de hombres pero toda la tienda toda la tienda tiene descuentos vamos a ver por aquí en los bolsos si nos encontramos algo de etiquetas amarillas o rojas para más o menos ver los precios 12 a ver este de náutica vamos a ver si esta tiene descuento y en cuanto está esta oh miren 16 dólares no está mal no está nada mal esta esa es la la a la más baratita que hay pero no no está mal ustedes que opinan así que bueno si es que ustedes se pueden dar una vuelta miren esta de aquí que curiosa si ustedes se pueden dar una vuelta por sus tiendas aprovechen traten de revisar una vez más les recuerdo que estos productos miren aquí hay una de etiqueta de color amarillo estos productos ustedes los pueden encontrar alrededor de la tienda a tiendas donde hay más producto menos producto van a poder encontrar más etiquetas de color amarillo este diferentes cositas para las personas que no alcanzaron en la tienda de Ross ok siempre trato yo de compartir estos videos con ustedes porque a mí se me hace que podemos ahorrar mucho dinerito pues en estas cosas ok así que bueno mis amores ahora si las dejo pasen a ver el video del 90% descuento en Walgreens que está buenísimo 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 así que bueno sin más que decir mis chicas yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video besitos adiós